Gracias por mantener la sintonía. Una madre soltera en extrema pobreza en el sector de Cienfuegos en Santiago Oeste clama por ayuda para ella y sus cuatro hijos quienes viven de las dádivas de personas cercanas ante su precaria situación. Urelin Montero acudió al lugar donde se aloja con sus pequeños y nos amplía en directo desde la Ciudad Corazón. Buenas noches, Urelin. Gracias, buenas noches. Con una mirada que deja al desnudo su desgarradora situación, María Teresa Bautista, quien con solo 24 años ya es madre de cuatro hijos, asegura que no desea grandes cosas de la vida más que garantizar un techo y la comida para sus pequeños. Yo me levanto y le pregunto si algo le doy a los niños. Si no, yo pido 15 pesos a comprar y solo. Hay días que uno no tiene nada que dar, ya lo he dicho. Cuando los niños viven enfermándose, porque no hay condiciones para ellos dormir, no tienen cama, no tienen cómo hacer los alimentos, no tienen recursos. En esta pequeña habitación con piso de tierra y en condiciones infrahumanas que le prestó una pariente, duerme con sus niños de 6, 5, 2 años y el más pequeño, que solo tiene 8 meses, asegura que le es imposible trabajar por su situación. Porque yo no tengo que me atender a los niños, porque uno es chiquito de 8 meses. Yo puedo trabajar, tengo que hacer una fábrica perfecta, puedo pagar más, puedo pagar a los patrocinios. María Teresa, quien es huérfana y solo alcanzó a terminar los estudios de educación básica, sueña con que alguna institución estatal dedicada a la asistencia social la ayude a construir una vivienda en un solar que le fue dejado por el padre de los infantes antes de abandonarlo. Entonces, ante una situación como esta, este nivel de pobreza, yo creo que el Estado debe intervenir. Y ella tiene un pequeño solar y nosotros estamos dispuestos también a apoyar de una forma u otra, a coordinar para que ella pueda vivir con dignidad. Si usted desea colaborar con alguna ayuda para esta familia, puede hacerlo llamando al teléfono 809-668-0017. Al llamar a este número, usted se estará comunicando con el pastor comunitario que desde su fundación ha estado asistiendo a María Teresa y a sus pequeños. Es toda la información que tengo desde Santiago. Retorno con ustedes al set de noticias. Muchísimas gracias, Urelín, por la información. Mientras que en San Francisco de Macorís sobrevive un anciano de 80 años en el sector Ugamba, por lo que los vecinos piden también ayuda a las autoridades. Tras décadas de trabajos en la elaboración de banquetas, un anciano vive ahora en el abandono y entre las precariedades de su casa en la espera de que algún vecino o autoridad le ayude a costear los alimentos y servicios básicos de su hogar. El nombre de 60 años, yo vine aquí, hoy. Ella está solo aquí, solo con la gracia de Dios. Esperemos que el Señor y los demás puedan ayudarlo, porque, mire, yo le traje ese colchoncito ahí, pero ya está en malo estado otra vez, porque ahí se hace pipí. Dios dio obra, Dios ayuda. Esperemos que todo el mundo vea esto y puedan ayudarlo, meterle la mano en lo que pueda, que lo ayuden, porque Él es solo. Él es un Señor que mire, mire la situación que ustedes mismos están mirando, en la condición que Él está. Espero en Dios que Dios lo toque a cada uno de ustedes. Camilo, Antonio, Jerez, ya no puede realizar las actividades en la elaboración de banquetas que por años le dieron el sustento. Si usted desea colaborar, favor comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla, anótelos bien, 829-380-3301, 829-290-1033. Familiares de un presunto delincuente que murió a manos de la policía rechazaron que su pariente haya enfrentado con un revólver a los agentes que lo abordaron en el sector Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte. Aseguran que Wilmer Hernández, alias Caldito, de 28 años, fue herido en una pierna y trasladado con vida desde su residencia hasta un centro médico, donde falleció. A él le di un tiro en el pie y se lo llevaron. Se fue caminando, él salió del callejón en Teresito, caminando ahí, parece que no pudo más y lo cargó. Él hasta lo revisaron y yo le dije que lo revisaron que él no estaba ni siquiera armado, porque él no estaba armado, él tenía una franela, una chancleta y un jean tenía él. Entonces se lo llevan limpio, solamente con la pierna ensangrentada y el disparo de la pierna. Entonces ahí en las otras fotos, en los videos, ya aparece de otra manera. Entonces lo quieren poner como un delincuente que andaba atracando, que andaba matando, pero ¿en dónde están los querellantes? ¿Dónde están las personas que él mató? ¿Dónde están los que él atracó? La policía afirmó que Calvito era buscado tras presuntamente ocasionarle la muerte a tiros a Inocencio Martínez el pasado 12 de agosto en la carretera de Sabaneta de Yásica, Jamau al Norte, en la provincia de España. Familiares de una paciente que alegadamente está en estado delicado denunciaron que el hospital de la Policía Nacional no quiere recibirla pese a ser asegurada a través de un hijo suyo que es pensionado. Según los hijos de Juana María Delgado, ella presenta un cuadro clínico complicado y fue referida al hospital de la policía desde el padre Villini, pero allí le dijeron que no hay camas, aunque la familia asegura que sí hay espacio disponible. Ella, a través de él, tiene derecho a recibir servicios de salud en el referido centro. Dichos servicios fueron negados de manera abusiva, atropellante. Ya yo te dije que no hay camas y punto, y a ella no me la dejé pasar. ¿Cómo fue que tú me la dejaste pasar a ella? Yo vi muchas camas vacías. Tenemos evidencia que hubo una mala negligencia contra ella. Familiares de Delgado dijeron que ella tiene cobertura del seguro del citado hospital policial. A través de su hijo, oficial pensionado, ya como lo habíamos mencionado, quien reside en Estados Unidos y envió los documentos necesarios para las atenciones médicas de su madre. ¿Qué le dice usted a los vendedores y productores de plátanos? Que la unidad pues llega hasta 40 pesos. Vamos a enterarnos en tus 15 segundos. Uno come plátano siempre, uno compra plátano a 40 pesos. ¿Por qué? Se lo deja madurar y después se maduren y van a tener que botarlo. Es igual que el pollo, que el pollo subió a 100, no es obligado a comer pollo todos los días. Yo lo dejo ahí, que se le mueran en la granja. Van a tener que bajarlo obligado. Bueno, hasta que no bajan los plátanos, yo no como plátano, son para millonarios ya los plátanos. 45 pesos un plátano. Y un guineo, 10, 15. No se puede así. Yo tengo mucho que no como plátano, no comeré plátano por todo esto. No, pero en verdad es a nivel de abuso, porque en verdad hay sitios que los plátanos aquí en este país, por lo menos no los reproducen. Y si aquí no se producieran los plátanos. A como tuvieran, a 200. ¿Entiendes? En verdad hay abuso. Pues deberían de bajarle algo, porque aquí se produce y lo guineo también. Contra, están abusando, en verdad. Por mí, que se lo coman ellos. Cuando se maduran, que se lo coman todos ellos. Porque es un abuso tan caro. Un plato, unos 40 pesos. Compre una libre yuca y me salto más. Digo yo. A lo que yo le diría al gobierno, que se pongan los pantalones, porque todos los productos tan caros. Una caja de fósforo, que nunca había subido aquí, las hay. Todo el mundo para arriba. Todas las cosas aquí para arriba. Este hombre está apretándole demasiado la tuerca, la está apretando. Eso es lo único que tengo que decir. ¿Qué te podría decir? Que nuestro país solamente es una selva, donde las autoridades no hacen nada y todo el mundo pone los precios que les interesan. Más nada. No, eso no es, la culpa no es de los vendedores. Eso es lo que pasó de la tormenta Fiona. Eso es por eso que se ha disparado la alza de los plátanos. ¿Entiendes? Por eso. Bueno, eso opinan ellos. ¿Ha dejado usted de consumir plátanos debido a que se venden entre 25 y 40 pesos la unidad? Esta fue la pregunta de Twitter para ustedes. Vámonos a la pantalla gigante. Porque Joan Silverio respondió, sí, aunque es un producto de alto consumo en los ciudadanos, actualmente representa una demanda para la canasta básica, producto a su alto costo de hasta 35 y 40 pesos. Esto no se sabe dónde vaya a parar, dice él. Elvin Vallejo Lluveres se une opinando, dice, buenas noches. Ya que el precio del plátano está en las nubes, la yuca es que hay que comer, que está a 30 la libra. Guineo, dice él también. El doctor Elías Corto Real. Buenas noches, Guineo. Buenas noches, señor Elías. Claro que he dejado de consumir plátanos. Si todos hacemos lo mismo, nos costarán 30 pesos. No costarán, dice él. Reyes Ramos, muy bien. Muy buenas noches. Los gobiernos siempre tienen que garantizar la alimentación al pueblo, porque aquí siempre los comerciantes quieren abusar de los pobres, que somos los más afectados. Y en este país hay de todo para vivir bien. Ramón Carela, dice, buenas noches. Hay que buscar otras alternativas. Yo compro el plátano tan caro, dice él. Reyes Ramos ya opinó. Diente de paleta, dice, los plátanos están tan caros que ya no me pongo cadena de oro, sino plátano. Ya pueden saber si están caros. Bueno, a comer guineito, a comer yuca, batata, que igual es rica. Hashtag Opines y N. Hay más comentarios. Recuerde seguirnos en esta red social. En breve, al menos 29 muertos tras enfrentar... ... ...